Sabes que los dos tuvimos mucha culpa, no era el momento de hablarlo Yo decía que a ti no te importaba y tú que mejor al rato Pero sabes algo amor, que tú y yo podemos más Te siento, dame por favor otro chance, pues yo te amo ya perdóname Solo te pido que me des otro chance, que ya no puedo más contéstame Solo te pido que me des otro chance, que ya no puedo más contéstame Solo te pido que me des otro chance, pues yo te amo ya perdóname Solo te pido que me des otro chance, perdóname Gracias Gracias Gracias